Pues ya se va para su casa, bienvenida, señora Gordillo. La PGR hizo este obsequio navideño a Elba Ester, prisión domiciliaria. Por cierto, anoche, el partido Nueva Alianza, PANAL, fundado por la exlidereza del sindicato, aprobó una alianza electoral para apoyar al candidato del PRI. Cuatro meses, no, cuatro años y diez meses de que fue detenida, acusada de delincuencia organizada y lavado de pesos, Gordillo, se irá a uno de sus departamentos gracias a que la Procuraduría retiró una impugnación que impedía que continuara su juicio en el hogar. Qué curiosa coincidencia, oye. Así pasa, así pasa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pondría ella que fue por el apoyo que le da su partido al candidato oficial. ¿Es una reconciliación? Pudiera ser un... No llega a reconciliación porque pues no... Pero sí un grado de clemencia. Pues su influencia política fue determinante y se le atribuye el triunfo de un candidato. Así que ahora quién sabe si en esta forma esté conchabándose, como decimos nosotros familiarmente, una especie de simpatía. De trato conveniente, lo llamaría más. Le conviene a ella para que ya le quiten todas las trabas que le han puesto en el camino para que tenga este tipo de prisión. O sea que era un encarcelamiento político. Sí. Sí. Eso era. Nunca lo ocultaron. Sí, porque le enderezaban acusación y luego la disminuían, la diluían hasta que desaparecían. Es, sería, fue un encarcelamiento político y es un excarcelamiento político también totalmente. Sí, es cierto. Oportuno totalmente. Ahorita ella tiene su moneda de cambio, que es una moneda que solo puede presentarse a la caja a cobrarla cada seis años. Porque es ahí cuando es muy útil a todos. Ya después se le pierde el encanto. Su bitcoin. Su bitcoin. Ándale. Esa moneda que está en el aire, pero que tiene influencia, efectos económicos, escándalo y hasta temores. Claro. Bueno, pues, felicidades a doña Elba. Y todo lo que tiene, todo, 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 estuvo congelado prácticamente. Sí. ¿A quién le corresponderá esa herencia multimillonaria que posee? Bueno, le queda una hija y tiene nietos. Entonces, alguno de ellos le corresponderá. Pero por lo pronto, curiosamente, las condiciones de ella, de riqueza, de posibilidades de salir del país, que fue el argumento para no liberarla, para no darle presidio domiciliario o como se le llame, cárcel, ¿cómo se dice? Esa prisión domiciliaria fue que sus condiciones económicas, el acceso que tenía ella a muchos elementos, podían hacer que se fuera, que huyera del país. No han cambiado las cosas. Y ella sigue teniendo lo que tenía hace un año, sigue teniendo el dinero, sigue teniendo las relaciones, sigue teniendo la posibilidad de huir en cualquier... Fíjate, ¿cómo cambió la cosa del otro lado y no del lado de Elba? Pero es un buen ejemplo de lo que puedes hacer en México si te lo propones. Mira, el señor Slim, a base de alianzas, de privilegio, de concesiones, no sé cómo concretarlo, pero logró salir y convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Y esta mujer, siendo una modesta maestra del Estado de México, por alianzas políticas y componendas de esa naturaleza, fue escalando, 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 hasta convertirse en un factor que decidió una presidencia. Sí, sí, su ruptura con Madrazo, siendo ella secretaria general del PRI, nada menos, hace que favorezca de inmediato al candidato panista y le da todo el apoyo del gremio a Calderón. Y Calderón tiene ese margen que le hace ganar gracias a Elvester, a la cual se le recompensa con gubernaturas puestas en el gabinete, puestas de muy alto nivel a su gente. Pero pues es que era dirigente de un sindicato que está a la cabeza de todos los sindicatos en este país. De América. El número sí, está dividido y todo, pero el número sí. Entonces, económicamente y en cuanto a votos o poder político, lo tenía en sus manos todo. Sorprendente, ¿eh? Y su gran error fue oponerse abiertamente a la reforma educativa. Adecuarse a un nuevo régimen. Ahí le falló. Pues qué curioso. Vamos a ver qué sigue después de esto y si efectivamente su influencia otra vez va a ser, si no decisiva, si importante, en un nuevo régimen. A ver hasta dónde llega. Olive Up. Buen día. Me gustaría enviar saludos a mis papás que los escuchan en la Ciudad de México. Se llaman Gerardo Pérez y Marta Ortega. Viven en San Bartolo, Ameyalco. Mi nombre es Olivia Pérez. Y actualmente los escucho desde Madrid. Esther Hernández Domínguez, de 69 años, en Ciudad Neza. Pero qué descarado acuerdo el de Mitocay y el va a Esther. Ya son cínicos, ya no les importa lo que pensamos. Cometen sus bajezas a todas luces. Pues así se maneja la política en este país. Así es. Actualmente. Bueno, y además el sistema judicial también. Hay una disposición que dice que a partir de cierta edad los condenados tienen derecho a gozar de prisión domiciliaria. Así de fácil. Y su condición de salud también. Sí. Son dos factores básicos. O sea, no hay nada de monstruoso, de extraordinario en lo que pasó. No, sí hay algo que no está bien. Ella tenía ese derecho desde hace tiempo. Y siempre le ponían trabas. Cuando ya le habían dicho que sí, algo le atravesaban, alguna otra acusación. El juez se había ido de vacaciones. Lo que quisieran. Y hasta ahorita se lo están haciendo válido. Por eso. Tiene un manejo político, pero legal. Sí. Eso es lo contundente. Sergio Merina Jiménez, de 66 años, en Atizapán de Zaragoza. Hablando de política, su mesa de trabajo es como una porra villamelona de fútbol. Si va ganando el América, bravo, arriba el América. Si va ganando el Guadalajara, bravo, las chivas arriba. En programas pasados habían criticado al PRI y sus decisiones. Y ahora que saben que el partido de la maestra los va a apoyar, ya no hay críticas. Ya se están diciendo que tomaron bien sus decisiones. Ay, de veras que quién sabe qué programa estarán escuchando. Bueno. Si lo que dijimos acerca de la prisión domiciliaria a la profesora Elbester es porra al partido, entonces sí ya no sé de qué hablo. Analizamos brevemente la situación de la maestra y llegamos al meollo de que su detención fue política y que ella creó un partido político que ahora está poniendo al servicio del priismo que es el partido del gobierno y que el gobierno, a manera de agradecimiento, le tuvo una concesión a la que ya tenía derecho. Sí, simplemente se comentó que fue dando un favor por otro al incorporarse el partido de la maestra al apoyo del candidato del PRI, pues a la maestra se le da esta concesión. Igual lo que tú dijiste, que cuando propició el triunfo de un candidato, recibió concesiones como lluvia de favores. Del parte del panismo.